Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a recomendar una muy buena aplicación para Android la cual se llama Assistive Touch y esto no es más que un botón virtual, un botón flotante al estilo de por ejemplo como suele venir integrado en terminales Asus, un botón que se llama Assistive Touch y el cual aparte de ser una nueva funcionalidad añadida a nuestros terminales Android también nos va a funcionar muy bien para aquellos terminales, aquellos usuarios que tengan gastados que les funcionen mal sus botones como el botón Home o el botón Atrás aparte de eso como os digo es una muy buena aplicación, solo la vamos a instalar es gratuita y solo cuenta con publicidad integrada en la aplicación, solo en la interfaz de la aplicación cuando entramos a configurarla y ahora mismo os paso a explicar lo sensacional que funciona y todo lo que pueda hacer por nosotros, bien vamos a esperar a que se acabe de instalar y la vamos a abrir, es una aplicación que es muy liviana y es compatible con cualquier Android 4.0 o superior creo recordar, bien como veis la aplicación se abre y esta es la publicidad que yo os digo que viene integrada en la aplicación, solo cuando entramos en los ajustes vamos a darle aquí a no thanks y salimos de la aplicación y lo que vamos a configurar es este botoncito que es similar a una opción que viene integrada a los terminales de la marca Asus o Lenovo se llama Assistive Touch y simplemente desde aquí se habilita o deshabilita como podéis ver y ahora vamos a configurarlo por completo desde aquí vamos a seleccionar, vamos a pasar de la publicidad, vamos a esperar a que acabe vamos a seleccionar el color que queramos de la aplicación, o sea del botoncito desde aquí, desde los settings, vamos a seleccionar modo panel pasamos de la publicidad, es pesada la publicidad pero solo es el momento de la configuración como veis tenemos dos páginas, una para los toggles de nuestro Android vibración de pantalla, localización, brillo, limpiar la RAM, linterna, activar datos móviles, wifi, etc. y otro donde tenemos el botón back que os he dicho para bloquear el terminal y el botón home esto es ideal para los que les falla esos botones y después tenemos aquí para añadir nuevas aplicaciones, o sea nuevas acciones aplicaciones recientes, bluetooth, orientación, etc. power, home, todo esto lo vamos a configurar a nuestra manera que más, vamos a ir para atrás y tenemos aquí el modo display donde podemos agrandar vamos a darle aquí, poner la medida o sea donde nos va a aparecer el botón flotante más hacia el lateral o más hacia el medio lo vamos a poner una medida así normalita y el alfa, el alfa es la transparencia de la aplicación como veis yo lo voy a poner así vamos hacia atrás vamos otra vez hacia atrás y ahora simplemente nos quedaría un botón que sería para desinstalar la aplicación simplemente tenemos aquí este botoncito donde podemos ver más aplicaciones puntuarla o compartir y ahora simplemente ya vamos a salir le damos aquí a quitar y ya lo tenemos habilitado como veis queda encima de cualquier pantalla simplemente clicando en el botoncito nos va a aparecer esta pantalla desde donde ahora por ejemplo podemos ir atrás como veis ya le he dado hacia atrás vamos a entrar en el home vamos a clicar de nuevo veis que está totalmente encima de cualquier aplicación podemos bloquear clicando en lock se va a bloquear la pantalla como veis la primera vez nos va a pedir acceso al administrador de dispositivos le damos a activar y ya está ya tenemos bloqueada la pantalla vamos a desbloquear volvemos a darle al botoncito y nos quedaría el botón home que como ya estoy en el home pues no va a hacer nada vamos a darle otra vez iría al home y bueno esto lo podemos poner en cualquier lugar donde menos nos moleste vamos a poner por aquí donde nosotros queramos y lo dicho también tenemos donde aquí favoritos donde podemos poner cualquier aplicación que tengamos instalada por ejemplo pongo youtube por ejemplo pongo gmail por ejemplo puedo poner vídeo y esto nos va a aparecer rápidamente volvemos hacia atrás y si clicamos aquí en device veis como aparecen los togles acceso a la linterna a los tonos localización el brillo y una cómoda acción para limpiar la RAM clicamos aquí el cohete despega y ya se ha limpiado la memoria RAM como veis es una aplicación muy buena ideal para aquel que como os digo queréis tener acceso directo al bloqueo sin tocar ningún botón al botón atrás o al home ya que os fallan esos botones esta es una muy buena acción que además nos incluye poner aplicaciones favoritas y nos incluye acceso directo a los togles y las acciones que más solemos hacer en nuestro terminal Android como activar ese tema Wi-Fi Bluetooth brillo etcétera etcétera lo dicho una aplicación gratuita que podemos encontrar directamente en el Play Store de Google bajo el nombre de Assistive Touch de 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 de